Hola, feliz mañana para todos y todas y en esta mañana tengo una gran noticia y especial mensaje del amado Arcángel Zadkiel. Hoy es un día de transmutación profunda. Nos invita a trabajar procesos kármicos muy antiguos. Nos dice el amado Arcángel Zadkiel que es necesario recordar y reconocer a través de la historia de nuestros pensamientos, arquetipos y formas de actuar qué aspectos a través de la espiritualidad y las religiones hemos integrado que nos cohiben en nuestro proceso. No para decir que las religiones y la espiritualidad son negativas, de hecho esto es espiritualidad, sino para reconocer qué esquemas adoptamos desde el miedo y la inseguridad. Porque muchas veces y a lo largo de la historia es bien sabido por todos que la religión se utilizó como un método de control para generar miedo a las personas a que dejaran de hacer cierto tipo de cosas o que fueran alineados como con el pensamiento, el dogma de los que en aquel tiempo o en este tiempo dirigían o acompañaban. Pero entonces se generaron ciertos miedos que son limitantes y que cohiben la expresión del ser desde un nivel de conciencia en realidad, más allá de la forma, más allá del deber ser, más allá del esquema. Y lo que queremos en este tiempo es que nos conectemos con nuestro corazón y que realmente seamos en esencia lo que necesitamos ser desde nuestro ser para que de esa manera podamos avanzar en un nivel más consciente y coherente. Hoy es un día para romper esas estructuras. Entonces el Abarca del Satkir nos dice, estoy aquí para darles libertad, liberación y transmutación para generar nuevos comienzos y liberarnos de los miedos, las inseguridades y los estados de bloqueo a través de la historia. Feliz y hermoso día para todos y todas. ¡Chao!